Esto es una apuesta fuerte del municipio y recuerdo cuando discutíamos con todo el equipo y con los concejales que impulsaron esta propuesta de cómo generar una herramienta o cómo tener una normativa que permita a las familias que por ahí necesitan hacer arreglos menores, alguna ampliación, mejorar su casa, su calidad de vida, su techo propio y que no existían herramientas que estén al alcance de la mano con un Estado presente. Por ahí, más que nada ustedes lo saben, acceder a un crédito hipotecario, un crédito bancario o a otras herramientas de financiamiento disponibles para poder mejorar su hábitat es casi imposible. Casi imposible, no sólo por los requisitos sino también por el costo financiero que hoy el mercado está pidiendo para poder acceder. Y ahí es verdaderamente donde hace la diferencia un Estado presente. Digo, donde hay una decisión política de acompañar al crecimiento de cada una de las familias y mejorarle su situación de vida diaria, su calidad de vida diaria. Y no sólo en otorgar fondos para que puedan realizar esa mejora, sino lo más importante que esta herramienta que definió el Gobierno de Reconquista contempla el asesoramiento técnico, que es muy importante cuando uno quiere encarar una mejora. en donde hay todo un trabajo de un equipo de la dirección de vivienda, con todo el equipo de trabajo desde la parte administrativa y la parte de asesoramiento, que se dedica a estar acompañando a esa familia, a cada uno de ustedes, en que el esfuerzo que van a hacer, este compromiso que ustedes toman, realmente les mejore la calidad de vida y tenga la calidad constructiva y sea realmente lo que necesitan. Por eso es un programa integral que desde la creación de la ordenanza ya ha volcado a familias que hoy como ustedes reciben casi 20 millones de pesos que se han invertido en lo que nosotros decimos y siempre nuestro intendente nos repite en el mejor lugar que puede invertirse el dinero, que es en las familias de la ciudad de Reconquista. Obviamente resaltar y pedirles el compromiso a cada uno de ustedes porque esto es un fondo que se va alimentando de la devolución, de los créditos, el compromiso de poder cumplir con esa palabra empeñada que hoy ustedes acceden a esta herramienta, pero que va a permitir a través de su devolución que otras familias más puedan acceder a mejorar su calidad de vida, a mejorar eso tan preciado que tienen que tienen todas las personas que es su techo. Así que simplemente volver a repetirles el agradecimiento por confiar en esta herramienta, pedirles el compromiso de seguir trabajando juntos y obviamente tengan en cuenta que las puertas de este municipio siempre van a estar abiertas porque hay una gestión que está comprometida en mejorar cada día la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de hacer de esta Reconquista una ciudad cada día más linda.